Pues a ver, ¿vive en la selva? No. Es muy rápido. No. Vive en las inmensas llanuras de África. No. ¡Eh! ¿Qué está ocurriendo? Quedaos aquí. Papá, ten cuidado. ¿Cherry? ¡Suba su coche inmediatamente! ¡Permanezca en su vehículo! Cielo, ¿estás bien? ¡Vamos! ¡Nos la hagamos! Cielo, ¿qué ocurre? Cielo, ¿qué ocurre? Esa escala mundial. ¿Sabemos ya cómo combatirlos? No lo sabemos. Tengo miedo. ¿Cómo sabemos que vendrán? Vendrán. Lista. ¡Corred, corred! ¡Vamos! Necesitamos su ayuda. Me pide que abandone a mi familia. No voy a obligarle. Pero no me haga creer que no es apto para el puesto. ¿Cielo? Di a las niñas que volveré. ¡Papi! ¡Cajito! No lo dudes. Volveré. No lo dudes. No lo dudes. Volveré. No lo dudes. Voy a un placer. Gracias.